Si fiesta, si fiesta, si todos los latinos por las manos para arriba Los mujeres si fiesta, si todos los latinos por las manos para arriba Todas las mujeres, están guapas conmigo, todas las mujeres, están guapas conmigo ¿Por qué no le doy el tiro evalido? ¿Por qué no le doy el tiro evalido? El tiro evalido, ¿por qué no le doy? Dice Miguelina, yo creo que me muero Dice Miguelina, yo creo que me muero El tiro evalido, es lo que yo quiero El tiro evalido, es lo que yo quiero El tiro evalido El tiro evalido La gente de Sajoma Yo quiero bailar contigo La rubia Yo quiero bailar contigo Con la morena, bueno yo Yo quiero bailar contigo Me gusta la rubia Yo quiero bailar contigo Indio, suéltala Yo quiero bailar contigo 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 ¡Ey! Rapilligi ¡Bueno, Wilson! La gente de Hotline Records ¿Qué qué? Soy de mao.com Y ahí somos ¡Ey! ¡Sí! ¡Ay! Dicen las mujeres, por reyes queridos Dicen las mujeres, por reyes queridos Quiero que me de El tiro es valido Quiero que me de El tiro es valido El tiro es valido Quiero que me de ¡Pero con este sabor! ¿De quién, de quién? Rapilligi 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 ¡Pero que besa! Rapilligi ¡No sé qué te gusta! Rapilligi Rapilligi ¡Y no! Rapilligi 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡José Pinal! ¡Ay corazón, quiéreme! ¡Quiéreme! ¡Ay corazón, quiéreme! ¡Quiéreme! ¡Quiéreme! Rapilligi ¿Y enero? No, mi casa Vamos a cortar todos los�ores ¡Oye, Juan Reyes! ¡Viva yañin! Vamos a gritar con todas estas mujeres hoy Sí, ove sí ¡Ponganse mujeres! ¡Déjenme gritar! ¡Uy! ¡Oye, Juan Reyes! ¡Vaora y ese mujeres! ¡Déjenme gritar! ¡Uy! ¡Vaora y ese mujeres! ¡Déjenme gritar! El tiro es valido Yo le voy a dar, me tiro evalido Yo le voy a dar, yo le voy a dar, me tiro evalido Llegó ella, ¿quién? Ella Llegó esa bambina Llegó ese gato caballo La ballena cruz Oye el corillo que te traigo Coloca piscen, coloca piscen Coloca piscen Coloca piscen Seguimos, José. Seguimos, José.